Hola amigos de YouTube, soy Rezor034, y hoy voy a jugar una de mis partidas favoritas de The King of Fighters. Por ejemplo, tengo el 2002. Bueno, ahora voy a jugar una de mis peleas favoritas. Por ejemplo, Kyo vs Iori. Ya está muerto el Iori Yagami. Eso es muy sexy. Quiero pelear otra vez con ese hijo de mi. Idiotas. Me encanta a Yashiro, es uno de los villanos más hijos de mi que he visto en mi vida. No, no puedes hacerlo. ¡Sí! ¡Se murió! ¡Mira qué sexy es! Ahora vamos a jugar contra el Iori. ¡Ay no! Ahora vamos a jugar contra el Iori. ¡Felicidades! 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 ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ay, dios santo! ¡Burni! ¡Boom! ¡Aaah! 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 Vamos a jugar con... ¿Qué chame es aquí? ¡Burni! ¡Te odio! ¡Ahí va! ¡Oh, oh! ¡Nope! ¡You can't hook me, motherfuckers! ¡Yes! ¡Oh! ¡Boom! ¿Por qué grita así? ¿Por qué grita así el tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nina o qué? Ok. Bueno. Este es The King of Fighters 98. Uno de mis juegos de peleas que más famoso de The King of Fighters. ¿Qué? Voy a jugar con mi Kyo de color azul. Y contra Eliori. Uno de los mejores peleas de King of Fighters jamás creado. Ok. Un turner de llamo. Un turner. Un turner. Un turner. Oh. ¡Boo! 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 ¡Te valiste! ¡Yori! ¡Aaah! ¡Lo adoro! ¡Re piola! ¡Boo! ¡Boo! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Casi me da! ¡Casi me lo da! ¡Aaah! 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 ¡Lo adoro! ¡Aaah! ¡Mirá que es! ¡Realmente piola este juego! ¡Re hermoso! Ok ¡Aaah! Una de las peleas de... ¡Boo! El Terry ¡Contra el hijo de Emil! ¡Te desplazate! ¡Y ahora soy azul! ¡Boo! 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 ¡Uuuu! ¡Qué bueno! Ok. Segunda ronda, weyones. ¡Fuera! ¡Bicho rancio! No, no puedes hacerlo. ¡Bicho rancio! ¡No! ¡Se murió! ¡Lo logré! ¡Mira el Terris! ¡Qué bien que está! ¡Ay, lo adoro! Ok. ¡Arco contra Yamazaki! Esto va a ser muy... ¡Muy hardcore! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡El marica! Conrido de aisy-disy ¿Por qué grita así? ¿Sabes qué, nena? ¡El marica! Grita de María Karen Del Yamasaki ¿Qué? ¿Nena o qué? ¡Pack! Ahora... ¡Va, Nacho! ¡Para el orto! ¡Ah! ¡Oh, lo adoro! ¡Se murió! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Mira qué bueno que se ve! ¡Me encanta este juego! ¡Idiotines! ¡Ahora vamos a pelear contra... cosa! ¡El Jason! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡First stage! ¡Elígate el más blanco! Dark Arena ¡Boom! ¡Renauda! ¡¿Qué es eso?! ¡Comoón! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No más! ¡Muyórdine! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuh! ¡Es la moda! ¡Lo he hecho! ¡Sanagi-san! ¡Rena tranguera! ¡Vamos! 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 ¡No miras ni a mi mamá! ¡Soy el rey de las peleas! ¡Marica! Bueno y eso ha sido todo Comparten, suscríbesen Y toca la campanita para más videos Adiós XD